¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos en Atínale al Dato, un programa de concurso muy interesante para personas de gran intelecto. El día de hoy tenemos la participación de personalidades muy importantes en el ámbito del cine, de la literatura y, por qué no, también de la vida cotidiana y de los astros. La dinámica es muy sencilla. Nosotros mencionaremos un tema específico que ha sido previamente escogido y seleccionado por el Cuerpo Colegial o de Investigadores de Datos Curiosos. Nuestros invitados tendrán que decir el dato curioso relacionado a este tema y el dato que sea más interesante ganará. El invitado que tenga mayor número de participación de datos correctos y muy interesantes será el ganador. Pero permítanme presentarles a ellos. Nuestros invitados que engalanan con su presencia en esta ocasión son el maestro Louis, maestro de maestros, con una trayectoria impresionante en la publicación de ensayos escritos, estudios, tesis, proyectos y obras de diferente índole en el quehacer cultural. El doctor Konstenka Salvik-Montoyevsky, astrónomo, investigador de fenómenos normales, anormales y paranormales del cielo, mar y tierra. El director al mundo, Bastian Cameron, o mejor conocido como Lemier Camarón. Director cinematográfico, realizador de películas animadas, otras no tanto, más bien tristes, algunas más de amor, y sí, pero de amor al arte porque no ha recibido remuneración por ellas. Y se han presentado en Hollywood, la raza y muchos más. Películas como Identidad conocidamente desconocida, La toronja mecánica, entre muchas otras. Muchas gracias a todos ellos por acompañarnos el día de hoy y vamos a comenzar. Comenzamos con el primer tema que es datos curiosos acerca de los números. Si hablamos de números, yo les voy a comentar que la montaña rusa más larga del mundo tiene un recorrido de 2.479 metros y una altura de 95 metros y está ubicada en Japón. Sí, claro que sí. Yo les voy a decir que la pizza más grande del mundo, la de mayor diámetro, fue preparada en Johannesburg, en Sudáfrica, en el año de 1990. Tenía un diámetro de 37.4 metros y tardaron 39 horas en hacerla. Bueno, si hablamos de números, yo les voy a decir que la Gran Muralla China es la estructura más larga construida por el hombre. Tiene una distancia de 3.460 kilómetros. Y el ganador en esta ronda es... ¡El maestro Luis! ¿Y ya estamos listos para el segundo tema? Pues pasemos con datos curiosos del reino animal. Sí, 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 vamos, vamos. Mi dato curioso de los animales es el siguiente. Es en relación a los osos polares. Sí, estos animalitos que parecen muy bonitos de peluche, así blanquitos y demás. Pues yo les voy a decir que la piel de estos osos polares es totalmente oscura, es negra. Y su pelo es transparente, es carente de color. Lo que a la distancia nos da la apariencia de ser blanco. Pero no, su pelo es transparente y su piel es negra. Oh, très bien. Yo les voy a decir que los cómics del Pato Donald se prohibieron en Finlandia porque no trae calzoncillos. Pero por Dios, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Si estamos hablando de un pato. Ah, ah, bah. Calma, calma, continuemos. Ah, pues yo les comparto mi dato curioso de los animales. El cuerno del rinoceronte, este animal que es muy característico por este cuerno que tienen, está compuesto básicamente por pelo compactado. Sí, sí, así como lo escuchan. El cuerno del rinoceronte tiene una proteína llamada kerratina que es de lo que está hecho básicamente el pelo y las uñas. Y en esta ronda el ganador es... Monto Jefsky. Y esto se pone cada vez más interesante. El conocimiento de nuestros invitados es absoluto. Así que pasemos al siguiente tema que es datos curiosos en el arte Sí, 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 mira, mira, hablando de arte El cuadro más grande del mundo se llama La Batalla de Gettysburg Que fue pintado en 1883 y tiene una longitud de 125 metros de largo por 25 metros de alto Es el cuadro más alto del mundo Pues yo les voy a decir que la galería de arte más grande del mundo Tiene una longitud de 24 kilómetros y alberga 3 millones de obras de arte Y está situada en el Palacio de Invierno, obviamente, en San Petersburgo Y bueno, pues el dato que yo les voy a comentar sucedió en el Museo de Arte de Nueva York Ya que la obra de arte La Pintura Le Batre del pintor Matisse Estuvo colgada 47 días al revés sin que nadie se diera cuenta Esto fue en el año de 1961 Interesante que nadie se haya dado cuenta que este cuadro estuvo colocado de cabeza Esto también se pone cada vez más interesante Estamos empatados Cada uno de nuestros participantes tiene un punto a su favor Así que quien conteste correctamente el siguiente dato curioso será el ganador Y el tema es... Yo, 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 por favor, yo Maestro Louis, es usted muy rápido Tiene la palabra Sí, sí, yo, yo, gracias Bueno, yo les voy a decir algo No sé si se han fijado ustedes y han sido observadores Cuando vemos una estatua de algún héroe en el parque Si este está montado en un caballo Y las dos patas del caballo frontales están en el aire Quiere decir que ese personaje murió en batalla Si una de las patas frontales del caballo está en el piso y la otra en el aire Quiere decir que ese personaje murió por heridas recibidas en el combate Pero si el caballo tiene las cuatro patas en el piso Quiere decir que este personaje murió de muerte natural Ah, pues yo ahora les voy a decir un dato curioso relacionado con la historia Y además para todos los que les gusta jugar el pócar ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que cada uno de los reyes que están en las cartas Representa a un rey de la historia? Por ejemplo, el rey de espadas representa al rey David El rey de tréboles, Alejandro Magno El rey de corazones, a Carlos Magno Y el rey de diamantes, a Julio César Muy interesante Pero díganos, ¿por qué fueron seleccionados de esta manera? Pues yo no lo sé Únicamente lo leí alguna vez y ya, punto Pero, pero qué incultura ¿Cómo dices eso? Ponte a leer, hijo, ponte a leer Muy bien, ahora veamos entonces qué nos dice Cameron Oh, claro que sí Cuando el director de cine, Steven Spielberg Quiso filmar dentro de Auschwitz Los campos de Ferminio Para la película La lista de Schindler El permiso le fue negado Así que él tuvo que construir una réplica exacta al lado de Auschwitz ¿Pero eso qué tiene que ver con historia? Eso es de cine, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tiene que ver? Si eso pasó en la historia Ah, ya no los aguanto Nada más discutiendo y discutiendo A ver, a ver ¿Tú qué te metes? Ponte a leer Ponte a leer lo que te digo Ponte a leer A mí nadie me habla así Y recuerda que yo soy muy agarrido Y si me hablas así Vamos a terminar muy mal aquí Uy, eso está perfecto Esta escena es muy cinematográfica Me recuerda al Karate Kid, claro Por supuesto Lo tengo que tomar Lo tengo que tomar Así como yo Y mientras se calman estos acalorados ambientes Vamos nosotros a un corte comercial Y cuando regresemos sabremos quién es el ganador de Atínale al Dato ¡Gracias!